Los cantos de Jesús por Timothy Keller En busca de Dios Febrero 11 Salmo 24 del 1 al 6 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. En busca de Dios Todo el dinero, talento, salud, poder, placer en el mundo, es de Dios. Pero el mayor tesoro que Él puede darnos es vivir en su presencia. En su rostro, no en las bendiciones de sus manos, aunque son bienvenidas. Es donde encontramos la gloria que otros fallan o no pueden proveer. Conocer su presencia, sin embargo, es subir una montaña. Y hacerlo siempre es una lucha. Debes arrepentirte, conservando una conciencia limpia. Debes conocer cuáles son tus ídolos y rechazarlos. Y debes combatir en oración, buscando el rostro de Dios, como lo hizo Jacob. ¿Quién dijo, no te dejaré si no me bendices? Génesis 32, 26 Oración del día Señor, solamente Tú eres la fuente de vida y amor que he buscado en otros. Quiero conocerte y tener una comunión más profunda contigo. Esto será un viaje largo y habrá luchas, pero me comprometo a emprender ese viaje hoy. Amén.